Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de retos de la venta operativa en este inesperado 2020. Mi nombre es María José Tirapu y bueno, en primer lugar daros las gracias en nombre de Fundesem Business School y Acura Business Education por la confianza que habéis depositado en nosotros al haberos unido a las más de 7.000 personas que ya han asistido a nuestros webinars durante este confinamiento. Antes de presentaros al ponente de esta tarde, comentaros un poco cómo participar en esta jornada. La ponencia tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos y durante la misma y también al finalizar podéis plantear preguntas, pero por favor siempre a través del bloque de preguntas y respuestas. Si os parece reservaremos el chat únicamente para que nos hagáis llegar vuestras sugerencias y vuestras aportaciones. Y ya sin más, os presento a Eduardo Roser, con el que veréis esta tarde los desafíos a los que se enfrentan en estos momentos y en el futuro los equipos comerciales y las empresas. Eduardo Roser es director comercial de Roser Management, consultor y coach en empresas multisectoriales de ámbito nacional e internacional. Es sociólogo y coreógrafo lingüístico comercial. Combina además toda esta actividad profesional con la docencia en universidades y escuelas de negocio, además de ser conferenciante en foros y seminarios profesionales. Es autor también de varios libros y numerosos artículos en revistas especializadas. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y te cedo la palabra. Hola a todos. Hola a todos. María José, creo que tienes que habilitarme el vídeo. Ahora. Disculpa, ahora. Vale, no pasa nada. Vale. Ahora sí. Ok. Vale, buenas tardes a todos. Espero que se vea bien. He compartido la pantalla. Vale. Y estamos viendo... Ahora sí, perdón. Supongo que estáis viendo mi pantalla. Pues empezamos. Lo primero, gracias María José por la presentación. Gracias a Fundesem y a Cora por invitarme a participar en vuestros webinars. Y gracias a los asistentes por dedicar una hora, por estar esta tarde, una hora conmigo compartiendo algunas de las ideas que vamos a ver. Lo primero que quiero contaros es una intro un poco de los retos que me gustaría compartir con vosotros. Cómo llegué a ellos. Y para eso quiero compartir una especie de cronología musical sobre los acontecimientos que casi todos hemos vivido en los últimos dos meses y medio. El 15 de febrero se celebró un festival de música, surf y garaje en Campello, llamado Sin City. Era el segundo festival. Festival fantástico. Y bueno, acudí con mis amigos. Fuimos muchas personas. Y fue un festival en total normalidad. La realidad es que en ese momento nadie hablaba del coronavirus. Supongo que en China, evidentemente, ya se hablaba y ya estaba el tema candente. En Italia estaba empezando. Pero en España no se hablaba. Esto fue el 15 de febrero. Dos semanas después, el 29 de febrero, había otro festival en Valencia que se llamaba Guachina. Y bueno, y aquí ya se empezaba a hablar, aunque estábamos en febrero, finales de febrero, ya se empezaba a hablar de una posible epidemia. Creo que además en Valencia, una semana antes, el equipo de fútbol de Valencia había jugado en Italia un partido de fútbol de Champions. Y ya se hablaba de que muchos de los aficionados valencianos que fueron a Italia, pues a lo mejor habían traído el virus porque Italia era el foco en Europa en ese momento. Y recuerdo que para ese festival al final solo fuimos dos. Un servidor y Rafa. Un Rafa cuyo apellido ya es consciente de que él no se lo iba a perder porque ese apellido era Valiente. Pero ya se respiraba algo raro en esas fechas. El 5 de marzo tuve un curso en Madrid para una entidad financiera y aunque un mes antes, toda la semana la tenía completa con formaciones en Madrid y en Barcelona, al final esa semana de marzo solo se mantuvo ese día la formación. Y recuerdo que en la clase, entre otras cosas, los alumnos pues estaban un poco enfadados por haber tenido que venir de distintos puntos de España porque ya en Madrid se respiraba una sensación de miedo y de nerviosismo. Y el 13 de marzo había un concierto en Alicante en la sala estéreo del grupo malagueño Airbag que al final no se celebró porque todos sabemos que el 13 de marzo pues fue el inicio no de la pandemia pero sí del confinamiento. ¿Por qué os cuento esto? Cuando llega el 13 de marzo y empieza esta nueva realidad, unos días después recuerdo que me llamó Juanqui, Juan Carlos Requena, donde sé, en Macora, y me preguntó si necesitaba algo como estaba y a nivel laboral pues cuál era mi enfoque. Y la realidad es que yo en ese momento, como muchos de vosotros, estaba totalmente desubicado. Me pilló con el pie cambiado y no tenía muy claro cómo enfocar ni mi trabajo ni mi forma de hacerlo. Se supone que nuestro trabajo es ayudar a empresas a encontrar soluciones. Pero en ese momento yo no sabía cuáles eran las soluciones. No sabía cuáles eran las respuestas, pero tampoco sabía cuáles eran las preguntas. Y aunque sí que hay gente que a lo mejor tiene mayor visión o ínfulas de Nostradamus, la realidad es que yo no las tenía y no sabía muy bien cómo enfocar eso. Esto empezó a cambiar, pero primero en la primera etapa la sensación, por lo menos la que yo tenía, como que muchas también, es que el coronavirus nos hizo conscientes de nuestra extrema vulnerabilidad. Y sobre todo porque la naturaleza nos negocia, ¿no? Y se amontonaban noticias contradictorias, algunas falsas, otras verdaderas, y era difícil entender o incluso diferenciarlas. En ese inicio del confinamiento, no sé muy bien a cuento de qué, un día hablando con mi hermano Kaki, Pascual, que es historiador, me habló de la línea Maginó. La línea Maginó, yo no tenía idea de lo que era, fue una muralla fortificada y de defensa construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania y con Italia, construida después de la Primera Guerra Mundial, con el fin de proteger de sucesivos acontecimientos negativos. El proyecto se inició en 1922 y 14 años después fue construido totalmente. El año de su inauguración, que fue 1936, el coste del proyecto, actualizado a euros y con la inflación, ascendía a 7.622 millones de euros. Un pequeño spoiler, no funcionó, no frenó a los alemanes en 1940. Y más allá de diversos errores en la construcción de las fortificaciones, la mayoría de los historiadores señalan una grave equivocación. Este error estratégico de Francia se basaba en la experiencia de la guerra de Trinchera de la Primera Contienda Mundial. Digamos que se manejaba un paradigma bélico de grandes frentes de batallas estáticos. Y la introducción de nuevos elementos en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, como las unidades acorazadas o una moderna aviación de guerra, o el uso de nuevas tácticas, hicieron que la línea Maginot pasase a la historia como uno de los grandes fracasos estratégicos y más costosos de la historia bélica. Este es solo un ejemplo, pero a veces la planificación salta por los aires cuando aparecen nuevos elementos en el contexto. Hay, repito, miles y miles de ejemplos. El 27 de abril escuché un webinar de Juan Carlos Requena que me puso atrás la pista de algo. Me ayudó a entender, a empezar a despegar sobre en qué situación estábamos y cómo, sin ser Nostradamus, entender a qué nos íbamos a enfrentar. Y la segunda cosa que me pasó un par de semanas después, ya en la fase cero, iba corriendo, estaba corriendo por el paseo de la playa San Juan y me crucé con Raúl. Raúl es un amigo del cole al que no veía desde hacía dos o tres años y el tipo, tras 20 años de sobrepeso, estaba muy delgado. Empezamos a hablar, dos metros de separación, evidentemente, y le pregunté por el trabajo, que me dijo que dentro de lo que cabe iba bien. Le pregunté por la salud, me dijo que tanto él como los suyos estaban bien. Y cuando le pregunté por su pareja, me dijo que se había separado el verano pasado. Y ahí me cuadró todo. Hay un concepto que muchas personas manejan y que casi todos entendemos, que es el de la carne en la nevera. Las crisis, al contrario de lo que muchos creen, más que propiciar grandes cambios, lo que hacen es acelerar tendencias que ya existían. Obligan a cometer desafíos que ya estaban ahí, pero que postergábamos. El teletrabajo no es una necesidad actual, es evidente. La necesidad no es nueva. Pero, sin embargo, ahora no hay carne en la nevera y es más necesario y es más urgente y digamos que sí o sí tenemos que adaptarnos a él. Que es lo mismo que le pasó a mi amigo Raúl al volver al mercado sentimental. Entonces, una de las cosas que entendí es, y que quiero compartir con vosotros, que muchos de los retos y desafíos que empecé a vislumbrar que tendríamos como vendedores, como comerciales, en esta vuelta cierta a la nueva normalidad, en realidad ya había indicios sobre ellos en los últimos años. Yo voy a compartir 10, 10 retos que creo que algunas empresas se van a enfrentar a nivel comercial. Esos retos no son respuestas, en realidad son preguntas. Son preguntas porque en este webinar no tenemos tiempo para responder a todas las preguntas y también porque hay algunas que sinceramente yo no tengo las respuestas. Algunos de estos retos es posible que nos toquen un poco las narices porque van en contra de nuestro modus operandi, de nuestra forma de trabajar, lo que dominamos y además lo que nos gusta. Hay retos que deberían ser evidentes, otros no tanto. Algunos están interconectados por reglas de causa-efecto. Y quizás lo interesante, cuando empecemos ahora a verlo, es que cada uno de vosotros se interrogue sobre cuáles de estos retos te afectan a ti y a tu empresa. ¿Todos? Uf, espero que no, ¿no? Serían muchos desafíos, ¿no? Creo que todos, ¿no? Ninguno. También es difícil que cualquier organización ya esté ajustada a todos estos desafíos. Vamos a ir nombrándolos, voy a intentar explicarlos uno a uno y luego vosotros seréis los que recapacitéis o defináis cuáles son los que creéis que a nivel individual como vendedores o a nivel grupal como empresa, como colectivo, tenéis que afrontarlos. Vale, el primero. Hay una frase que en algunos sectores era una de las frases más tenidas antes y que de vez en cuando nos decían algunos clientes que era la de enviámelo por mail, ¿no? La llamada o para intentar concertar una cita y los clientes que nos decían enviámelo por mail. Creo que es evidente que con las nuevas reglas, ¿no? De proximidad y con el miedo dual, no solo de los clientes, sino también de los vendedores a visitar y a reunirse con gente, es evidente que ese enviámelo por mail va a elevarse al cubo seguramente y vamos a tener un protagonismo brutal de las videoconferencias, del teléfono, del email y por ende del copywriting como elementos de venta. Esto nos obliga a muchas organizaciones a transformar un equipo de venta presencial en vendedores no presenciales. Y todos sabemos que hay gente que habla muy bien, pero que por escrito es un desastre. También hay comerciales que en el cara a cara son imbatibles, pero que se apagan cuando están al teléfono. De entrada, ellos mismos no suelen tenerle mucha fe a estos canales, sobre todo porque la mayoría hemos vivido en la cultura de lo presencial. Los ratios son diferentes, hay más contactos, hay menos porcentajes de éxito y ahora en este momento es preciso dotarles de capacidades y destrezas comunicativas diferentes para detectar necesidades, para gestionar pedidos, incidencias, cerrar operaciones y ahora todo esto seguramente con muchísimos clientes va a tocar hacerlo al teléfono o por videoconferencia y apoyado por herramientas de mailing y de mensajería instantánea. Este es el primer reto, el incremento de la venta no presencial. El segundo reto. Hace unos años un cliente me contó una metáfora y me gustó mucho y me dijo a la hora de expresarme lo que él quería en una formación me dijo mis vendedores saben jugar al póker muy bien pero eso no sirve de nada si no nos invitan a la misa y a él le extrañaba que hubiera tanta obsesión por las técnicas de venta y tampoco por la concertación de citas con clientes. Es evidente que muchos clientes van a querer ahora que nuestra intermediación interlocución sea por videoconferencia o por teléfono pero habrá otros que sí que seguramente permitan las citas presenciales pero seguramente a los que reciban serán más selectivos en la elección. Ahora habrá una short list y antes había una short list o una lista corta en la que muchos queríamos entrar de propuestas para que el cliente eligiera ahora incluso habrá una short list de proveedores que sean recibidos. Con lo cual es lógico que ahora intuyamos que también va a haber una mayor obsesión por mejorar y por entender mejor la teleconcertación e incluso la mail concertación. Un chispazo sobre esto. Uno de los errores habituales cuando se hace teleconcertación o mail concertación es que la llamada o el mail sea muy parecido tenga un enfoque muy parecido a la propia visita cuando en realidad a nivel de información es bastante diferente a lo que se debería contar en una visita. Reto dos mejorar a nivel de teleconcertación y mail concertación. Reto tres hay un chiste muy antiguo y muy malo que es como que muchos conoceréis solo contaré el final que terminaba con el si no hay manos no hay galletas como que muchos os suena. Hoy podríamos decir que sin visitas presenciales o con muchas menos visitas presenciales la relación tendrá mucho menos peso. En los últimos años en diez años doce años ya hemos tenido indicios inquietantes de que la venta basada en las relaciones empezaba a mostrarse menos eficaz de lo que solía ser. Algunos hablan del declive de esa venta relacional. Ya se intuía que el viejo consejo de forjar relaciones primero y las ventas vendrán a continuación empezaba a desplomarse. Eso no quiere decir que las relaciones no sean importantes. Tal vez una explicación más sencilla sea que la relación y la decisión de compra ya empezaban a disociarse y seguramente con esta pandemia esto irá más. Antes de este contexto ya se escuchaban frases del tipo tengo una relación estupenda con este vendedor pero lo compro a otro porque me ofrece lo que sea. Ya existía esa disociación. Lo normal es que esto vaya más. En este nuevo entorno la familiaridad por sí sola ya no será suficiente para hacerse con el negocio y para vender. Así que algunos intuyen o intuimos que puede que esta pandemia sea el golpe de gracia definitivo a ese declive lento de la venta relacional. este sería el reto 3. Reto 4 voy a confesarles que el reto 4 de todos los que hay es quizás el que a mí personalmente más me toca las narices y os cuento por qué. Cuento un procedimiento. Si profundizamos lo suficiente en el cliente y si realizamos las preguntas adecuadas para averiguar lo más a fondo posible sus necesidades podremos elaborar una oferta muy definida que le proporciona al cliente la solución perfecta. Una solución tan ad hoc a sus necesidades que no tendrá más remedio que comprarla sin importar el precio que tenga. Sobre el papel el enfoque de la venta consultiva tiene un aspecto maravilloso. Yo mismo durante años he sido un defensor y un valedor de este enfoque pero hoy padece un problema muy importante muy a mi pesar y es el siguiente es muy posible que con el nuevo escenario ya no funciona igual de bien que antes. ¿Por qué? Más allá de problemas evidentes que muchos vendedores siguen teniendo para desarrollar lo que digamos sería su talento de indagación el principal problema será el tiempo. La venta consultiva requiere tiempo. Pregunta al cliente responde tú sintetizas y le parafraseas para que confirme para que añada o matice y así con cada aspecto relevante. Pues es fácil de predecir que la duración de las reuniones de ventas van a menguar la incomodidad con las nuevas medidas hará que el cliente se quede menos tiempo o que conceda menos tiempo tanto en el modo presencial como en la videoconferencia o en el teléfono. Puede que los tiempos no nos permitan usar el modelo spin o el modelo consultivo y no creáis que en el retail se va a librar le pasará exactamente lo mismo un tiempo una radical reducción del tiempo medio que cada cliente nos otorga. Voy a contaros algo un poco triste sobre esto en el inicio del confinamiento un cliente se puso en contacto conmigo un antiguo cliente una constructora madrileña y me solicitó una propuesta después de varios días de diseño de la propuesta tras haber tenido dos conversaciones telefónicas para averiguar qué es lo que querían mi compañero Paulino y yo diseñamos algo a medida y esperamos a que el cliente contestara y durante el seguimiento al final el cliente nos dijo que se había decantado por otra propuesta y nos contó que había cambiado sus necesidades y que terminaba eligiendo una propuesta más adaptada a lo que quería y al contarnos lo que realmente quería en realidad era diferente a lo que nos había dicho en el inicio cuando hablamos Paulino y yo lo primero que pensamos es bueno fallo del cliente no sabía lo que quería y lo ha descubierto una vez tenidas las propuestas y no nos ha dado oportunidad de relanzarlo pero con cierto espíritu autocrítico había un fallo nuestro había un fallo y es intentamos aplicar sobre todo yo intenté aplicar el modelo consultivo en las dos entrevistas telefónicas y seguramente en ese nuevo tiempo no tenía que haberlo hecho porque el tiempo era mucho menor y me faltó tiempo para poder entender qué quería realmente el cliente si pudiera hacer marcha atrás seguramente hubiera optado por una estrategia distinta y no un modelo consultivo el cuarto reto sería esos indicios que empiezan a verse de que hay cierta fatiga de la venta consultiva sobre todo derivado de que vamos a tener menos tiempo para poder hacer ese traje a medida con los clientes reto cuatro reto cinco lo que veis en la pantalla es la primera fotografía de Sarita de mi hija Sara y voy a contaros una historia sobre ella bueno en realidad más que sobre ella sobre mi mujer y su ginecóloga voy a intentar no decir nombres porque muchos sois de Alicante y no debería decir nombre de la ginecóloga bueno yo tengo dos hijas una nació en el 2008 y otra en el 2010 en el 2008 nació Carla 2010 nació Sara y suelo decir que un poco consorna la gente dice que los niños traen un pan bajo el brazo mi hija Carla trajo un ascenso del Hércules a segunda división y una Eurocopa y mi hija Sara trajo un ascenso a primera división y un mundial para España no está mal pero durante el transcurso del embarazo hubo una situación una conversación de mi mujer con su ginecóloga fantástica si hubiera sabido que se iba a producir la hubiera grabado porque aunque yo la voy a replicar no es igual que si la hubiera grabado durante el embarazo del final el 2009 principios del 2010 antes de que naciera Sara en una de las reuniones con la ginecóloga en una de las citas de las revisiones donde yo también podía acudir la ginecóloga nos contó que en la clínica en la clínica privada tenían un servicio nuevo que eran las ecografías 3D y 4 2D y 3D tanto vídeos como fotos donde podíamos ver con nitidez cómo era nuestro bebé dentro de la barriga de su mamá incluso podíamos tener recuerdos en fotos y en vídeos del tema tanto a mi mujer como a mí nos gustó la idea y la contratamos meses después nació mi hija y en una de las revisiones ya con mi hija con 4, 5, 6 meses no recuerdo tuvo lugar la conversación que os quiero contar mi mujer ya llevaba dos embarazos con esta ginecóloga así que tenía una buena relación y en un momento dado de la visita mi mujer le preguntó a la ginecóloga oye este tema de las ecografías 3D, 4D que hicimos con Sara ¿esto no existía hace dos años? cuando nació Carla entonces la ginecóloga nos miró y dijo sí, sí, sí existía ¿y lo teníais en la clínica? sí, sí ya lo teníamos entonces mi mujer le preguntó ¿y por qué no nos lo ofreciste? hace dos años no me lo ofreciste entonces la ginecóloga se puso un poco roja y dijo yo no soy vendedora soy médico soy doctora y mi trabajo no es vender y aunque ya existía ese servicio a mí me resultaba muy incómodo ofrecerle el servicio a los clientes contárselo no me resultaba cómodo en absoluto mi mujer le contestó muy bien dijo que es normal que cuando tienes que hacer algo nuevo y te incomoda es normal que no lo hagas y le preguntó ¿qué ha cambiado? ¿por qué dos años después sí que me lo has ofrecido? entonces la ginecóloga dijo bueno a ver por un lado ya te conozco más hemos pasado un parto la relación es más estrecha y por otro lado aunque suena un poco mezquino en esta época de crisis la mayoría de los clientes que vienen a nuestra clínica no vienen directamente como clientes privados vienen otra vez de seguros y los seguros nos han apretado mucho en precio y ahora por cada cliente que atendemos pues recibimos menos dinero que hace dos años y para compensar en nuestra clínica nos premian de alguna manera económicamente si algunos de nuestros pacientes contratan estos servicios complementarios la respuesta de mi mujer fue para enmarcar fue fantástica maravillosa le dijo primero la acompañó y le dijo algo así como pues es verdad a veces nos dicen que tenemos que hacer algo algo nuevo algo distinto pero claro nos cuesta es difícil hacerlo y muchas veces hasta que no tenemos algo que nos obliga a hacerlo viene un premio viene un castigo pues no terminamos haciéndolo pero lo que más me gustó fue el final le dijo yo quiero contarte algo que me va a pasar dentro de unos años y que no sé muy bien cómo voy a solucionar y creo que tú visualices le dijo mira dentro de unos años cuatro o cinco años no sé me apetecerá muchísimo enseñarle los vídeos y las fotos a mi hija Sara de cómo era ella cuando estaba dentro de mi barriguita pero cuando lo haga lo normal es que mi hija Carla que tiene dos años más la mayor pregunte mamá y mis fotos y mis vídeos yo no tengo y entonces o bien le miento cosa que no me enloquece tener que mentir a mi hija y le digo que cuando ella nació no existía esa tecnología o que no teníamos dinero para pagarla o bien le digo la verdad y le dijo ¿y sabes cuál es la verdad? la verdad es que una ginecóloga egoísta una cabrona como tú como tú no me dio la opción de poder elegirlo ella piensa que fue por no incomodar al cliente dijo es al contrario si tú me cuentas lo que tienes yo puedo decidir si lo quiero o no lo quiero pero yo no pude decidir si lo quería o no porque no me diste esa opción y no voy a volver a pasar por esta situación no voy a volver a tener la oportunidad de hacer esos vídeos esas fotos con mi hija y no las voy a tener por tu egoísmo y le dijo el ofrecimiento comercial seas vendedora o no te consideres vendedora o no no es incompatible con la ética al revés éticamente deberías estar obligada a informar bien a tu cliente de qué alternativas tiene sin agobiarle y sin incomodarle y luego el cliente que decida si lo quiere o no ¿sale? ¿por qué os cuento esta historia? otro de los retos que ya estaban sobre el papel sobre muchas empresas en los últimos años pero que ahora va a ser todavía mayor es desarrollar la proactividad comercial real del personal no comercial en algunas empresas el personal no comercial pueden ser departamentos técnicos o de postventa en otros será el call center de customer service de atención al cliente no lo sé pero es evidente que muchas empresas han intentado mejorar la proactividad de esos departamentos otras todavía no lo han hecho pero como es evidente que el número de visitas va a bajar y que la venta de los vendedores las cifras de los vendedores también va a bajar sí o sí que puedan sumar a nivel de cifras esos departamentos que tienen relación con el cliente que en ocasiones podrían encontrar pistas y oportunidades pero que en muchos casos no tienen la proactividad comercial para poder hacer eso será un reto que muchas empresas ya se estaban planteando y ahora se van a plantear más todavía justamente hace unos días veía o hablándolo con Juanqui en Fundesem hablábamos de montar que ya lo hemos montado y está en la página web de Fundesem un seminario justamente sobre el desarrollo de esta proactividad comercial en este caso para call centers porque si estamos intentando entender que van a necesitar nuestras empresas es evidente que una de las cosas que van a necesitar muchas empresas va a ser esta paso hacia adelante de muchos departamentos ¿vale? reto 5 proactividad comercial real del personal comercial ¿bien? reto 6 hace unos años a veces a veces no vendemos recogemos pedidos el cliente nos llama recogemos pedidos lo cual es fantástico hace unos años me pasó algo así me sonó el teléfono y era una persona que yo no conocía me dijo que era el CEO de una empresa que tiene clínicas oftalmológicas por toda España me contó que le habían hablado de mí en alguna feria y le habían hablado bien y que quería que le ayudase a mejorar los ratios de cierre de las propuestas que ellos entregaban entonces me preguntó ¿no? si estaba interesado si si podía si podía ayudarles y yo le dije que que no lo sabía le dije la verdad no lo sé le dije necesito que me cuentes cuál es vuestro procedimiento a nivel comercial cuál es vuestra estructura cuál es vuestra operativa y cuando me lo cuentes a lo mejor es algo que yo he hecho muchas veces con otras empresas y puedo ayudar o a lo mejor es algo nuevo en lo que nunca he participado y no soy la persona adecuada entonces le pedí que me contara su operativa y me la contó me dijo mira nosotros tenemos ochenta y pico centros oftalmológicos repartidos por toda España y nuestra forma de captar clientes la principal más allá del boca a boca o de gente recomendada es a través de un mailing diario masivo que hacemos cada día donde regalamos la revisión de la vista hoy hay muchas más clínicas que hacen eso pero en el momento que yo hablé con él todavía era un tema novedoso el tema de regalar la revisión de la vista me dijo aparte de ese mail a miles de personas cada día a veces también montamos stands en centros comerciales o en estaciones de tren o incluso en fiestas de algunas ciudades ponemos centros en la calle donde lo mismo regalamos la revisión gratuita me dijo con este ofrecimiento cada día tenemos casi de mil a mil doscientas personas que vienen a nuestras clínicas a hacerse la revisión gratuita de la vista y de esas mil doscientas personas unas seiscientas casi la mitad o más de la mitad salen de la revisión con una propuesta para operarse la vista ¿vale? en la revisión salen a reducir determinadas cosas y al cliente le contamos que existe la posibilidad de que se opere y se le da un presupuesto adaptado a su problema para que se opere la vista me dice el número de personas que deciden operarse cuando les da cuando el médico les da el presupuesto es muy bajo y es normal es una no es una venta compulsiva hay que pensar hay que meditar así que el ratio de gente que dice que sí cuando se le da es casi nulo y lo que hacemos es un seguimiento telefónico en Madrid tenemos un call center pequeñito de 40 personas que hace un seguimiento telefónico a esas personas a las clientes potenciales a los que se les ha hecho un presupuesto los llaman por teléfono para intentar reactivar y hacer un cierre y me dijo y ahí es donde tenemos un ratio muy bajo yo le pregunté el ratio me lo dijo y la realidad es que en su sector es un ratio muy bajo entonces me preguntó ¿puedes ayudarnos? y intentando no crisparle le volví a responder no lo sé le dije y no lo sé y te cuento por qué necesito escuchar llamadas de la gente que de tu gente que llama para reactivar y te explico por qué si yo escucho llamadas podré ver qué es lo que hacen y a lo mejor descubro fallos o errores o cosas que son mejorables que ayudarían a mejorar el ratio o a lo mejor descubro que lo hacen muy bien mejor de lo que yo les contaría y que al menos yo no tengo herramientas nuevas que contarles para mejorar el ratio y así que me encantaría que me que me dieras acceso a escuchar un día entero llamadas y después de eso si quieres hablamos y te digo si encuentro algo no encuentro nada y eso es lo que hicimos me invitó fui a Madrid estuve un día entero escuchando llamadas y al día siguiente me reuní con él y con su responsable del call center y entonces les conté me preguntaron si había encontrado algo y dije si he encontrado algo y además lo bueno es que es bastante unitario que es evidente que cada persona que he escuchado tiene estilos diferentes a la hora de hacer las llamadas pero teniendo estilos diferentes hay una coreografía hay una operativa común una estructura en la llamada y es la que quiero comentar con vosotros y plantearos una alternativa dije mirar la estructura de la llamada el inicio no es muy creativo tampoco se puede ser muy creativo por el tema de protección de datos llamamos decimos quienes somos de donde llamamos y preguntamos por alguien no podemos dar mucha más información y cuando esa persona se pone le recordamos quienes somos le recordamos que estuvo con nosotros haciéndose un análisis de la vista que le dimos un presupuesto por si quería pegarse la vista y ahí es donde cada uno con más o menos gracia mete la argumentación persuasiva y vuestra argumentación persuasiva es habláis de un descuento le contáis al cliente que que tiene un 8 10 12 15 20 depende de la zona porcentaje de descuento en esa operación donde su operación que valía 1500 o 3000 o 2800 depende del tipo de operación se quedaría solo en X y le digo y con este procedimiento tenéis un ratio bajo y yo no sé pero ¿sabéis por qué es bajo el ratio? y él me dijo pues obviamente no si lo supiéramos lo cambiaríamos le dije yo te voy a ayudar a que veas por qué y así te contaré lo que yo haría entonces les pregunté ¿por qué creéis que alguien no se opera? los lanzo también a vosotros los que estáis escuchando este webinar ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el freno? ¿cuál es la objeción? y entonces empezaron a decir cosas y salieron muchas cosas me dijeron el freno puede ser el precio que es muy caro o el médico que no le ha generado confianza o el protocolo justamente comercial que le ha parecido un poco chungo eso de llamar y dar un descuento o a lo mejor no tienen 3 o 4 días para tener un posoperatorio o a lo mejor la persona quiere operarse pero su pareja no quiere y toca acometerlos a los dos o al final salieron 12 posibles frenos y entonces yo les conté ¿veis? es muy sencillo vosotros estáis poniendo un acelerador para intentar convencer al cliente que es el precio pero ese acelerador solo funciona con aquellos clientes cuyo freno sea el precio si el cliente su freno es que tiene que le parece caro pues a lo mejor el descuento puede hacer que pero imaginaos que una persona su freno es el médico no me ha generado confianza que tú le bajes el precio de la operación va a hacer que su pegue evidentemente no le dije primero todas las operaciones que están saliendo son con descuento horroroso a nivel de defensa del margen pero es que además está mal planteado la estructura de la llamada debería ser en la llamada averiguar cuál es el freno y en función del freno entonces contar un acelerador que tenga que ver con cada uno de estos 12 frenos imaginaros que el freno es yo quiero operarme pero mi pareja no el acelerador sería intentar concertar una cita con esa persona y con su pareja no darle un descuento y de ahí diseñamos una serie de aceleradores de cada uno de los frenos y en la llamada durante el primer minuto lo que hacíamos era averiguar cuál era el freno ¿por qué os cuento esta historia? desde hace mucho tiempo hay una carencia brutal a nivel comercial tanto al teléfono como cara a cara de procedimentación lingüística con el rollo ese de que cada cliente es un mundo y cuando esté delante de él ya veré lo que le digo hay muy poca preparación y diseño sobre qué decir y cómo decirle al cliente cosas en momentos importantes el reto 6 es mejorar esa procedimentación lingüística en la venta algunas empresas ya se han planteado eso incluso antes de la pandemia pero en la pandemia como digamos que vamos a tener menos oportunidades vamos a tener menos disparos necesitamos que esos disparos ya que son menores más de esos disparos tengan éxito reto 6 reto 7 en el año 1948 un psicólogo llamado Foret que también era profesor le pasó un test de personalidad a sus alumnos en la siguiente clase les presentó el resultado del test donde venía un texto sintetizado en un solo folio con una síntesis de lo derivado de los resultados entonces les pidió a cada alumno que valorasen de 0 a 5 como pensaban que el test había acertado en su personalidad y cada uno puso una nota diferente pero la media daba un 4 con 2 sobre 5 evidentemente una nota alta y a continuación pidió un voluntario una persona levantó la mano y pidió a ese voluntario que leyera en voz alta lo que venía en su hojita esa persona dijo bueno pero es que esto es personal es mío tú tranquilo léelo y entonces lo empezó a leer mientras lo leía se escucharon revisar la gente empezó a mirarse atordida y un poco sin saber qué estaba ocurriendo porque cuando terminó de leer el texto resultó que el texto era el mismo para todos y entonces les contó que el texto si tenéis curiosidad este es el texto que él utilizó dijo el texto lo he sacado de un corte y pega que he hecho del horóscopo del periódico de esta mañana y entonces la gente preguntó ¿cómo es posible? y él dijo porque en realidad las cosas que están en ese texto son cosas tan genéricas que casi la gran mayoría de la población puede sentirse reflejada en este tipo de cosas tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y te admiren y sin embargo eres crítico contigo mismo ¿quién no ha sentido algo así alguna vez? y así con cada una de las frases ¿por qué os cuento esto? desde hace años intentamos vender y decimos que la venta se basa en adaptarse al criterio del cliente y que nosotros verbalizamos y argumentamos en base al cliente que tenemos enfrente vale voy a contaros otra historia hace un par de años acompañaba un vendedor de visita una de las cosas que hago y me encanta es en lugar de dar clase dar clases sobre visitas reales acompañando a vendedores a visitas reales como que ahora lo haremos sobre videoconferencias o llamadas y este señor vendía vende poliestireno yo lo llamaba corcho pero él dice que había que llamarlo porex poliestireno que en su caso visitaba a empresas agroalimentarias empezamos las visitas y en una visita que hacemos visitamos a una cooperativa especializada en cerezas le empieza a contar al cliente de que va el nuevo formato el cliente hasta ese momento trabajaba con cartón y con madera y le empieza a hablar del corcho del porex le cuenta que sobre todo dos cosas que el porex lo que metes dentro el alimento que metes dentro dura más tiempo porque conserva mejor la temperatura y que luego también sufre menos el piquing el golpeo de la mercancía cuando se transporta y al tipo parece interesarle pero en un momento concreto cuando parece que el tipo está entrando porque hace preguntas y va a comprar el cliente se va de la conversación cambia de tema y salimos de ahí sin ningún pedido cuando estamos en el coche y lo comentamos me dice que raro parecía que estaba interesado y de repente sin venir a cuento se ha caído y yo le digo no sin venir a cuento no se ha caído cuando tú le has contado algo me dice seguro digo claro se ha caído cuando tú le has hablado de la innovación cuando tú le has contado que tu producto era muy innovador y que él cuando fuera a Mercamadrid o donde fuera sería uno de los pocos que su producto iba en ese blanco inmaculado en lugar de ir en cartón o ir en madera ahí es cuando se te ha ido y yo me dice sí en serio pero ¿por qué? si la innovación le gusta a todo el mundo y le dije no la innovación te gusta a ti pero a ese señor no ese señor te ha dicho en el inicio de la conversación que él representa muchísimos agricultores que son tradicionales y que no les gustan los cambios ese argumento tú lo cuentas porque a ti te gusta y porque tú ya tienes el rollo pensado de que le vas a contar al cliente sea el cliente que sea como tú eres innovador hablas de la innovación pero habrá gente que le guste y gente que no hay gente que le encanta ser el primero en algo y luego hay gente que odia ser el primero y prefiere que otros lo prueben y él ya lo probará cuando esté testado por otro la cuestión es que la siguiente visita fuimos a un sitio de uvas con todo lo mismo exactamente lo mismo y realizó un pedido y cuando salió me dijo con aire un poco desafiante ¿ves cómo lo de la innovación funciona? y yo le dije desgraciado si yo no he dicho que funcione o no funcione pero ahora tenías una responsable de marketing que le encanta la innovación y ser la primera lo que tienes que tener claro es a quién le cuentas unas cosas y a quién no en muchas de las visitas que hago con vendedores que estamos un día entero haciendo visitas ellos me cuentan ese rollo de cada cliente es un mundo y cuando terminamos y estamos cenando les suelo decir deja de decir eso de cada cliente es un mundo has contado la misma mierda en todos los sitios que hemos estado has contado exactamente lo mismo hay un mito hay un mito sobre que de verdad adaptamos lo que decimos al cliente que tienes enfrente como dice el texto presumimos de empatía pero la gramática nos delata nos encanta hablar de nosotros y de las cosas que hacemos ¿vale? y eso evidentemente es algo que también es un reto es un desafío ¿no? que algunas empresas se van a plantear el mito de la venta adaptada realmente al criterio del cliente llevamos años diciendo que esto es verdad y yo creo que en la mayoría de los casos seguimos vendiendo como vendían nuestros abuelos hablando de ventajas hablando de beneficios y hablando de características reto 8 hace años en el 2014 una empresa de seguros muy conocida se puso en contacto conmigo y me contó que estaban haciendo un casting de formadores lo llamaron así casting me dijo que tenían un proyecto muy faraónico comercial que duraba dos años y que iban a entrevistar a 10 formadores expertos en lo que ellos buscaban para decidirse por cada uno de ellos fijamos una entrevista fui a Madrid a la reunión y en la reunión que era con 4 personas parecía casi un comité la segunda pregunta que me hicieron fue una pregunta muy junior casi de entrevista de selección me preguntaron ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otro formador? y yo respondí que no tenía ni idea de por qué tenían que contratarme a mí no a otro dije yo no conozco qué proyecto tenéis en mente no me habéis contado nada no sé qué KPIs queréis cambiar en vuestro call center a lo mejor son KPIs que yo no he manejado en otros sitios que conozco y puedo ayudaros o a lo mejor son KPIs con los que nunca he trabajado y que no sé cómo hacerlo con lo cual en este momento no es que no sepas si soy mejor que los demás es que ni siquiera tengo claro si soy idónea y entonces una persona me dijo bueno entonces te vamos a contar el proyecto cuando te lo contemos nos podrás decir por qué tendríamos que contratarte a ti y no a los demás y les dije no os diré si yo eso lo he hecho en algún sitio o no cómo lo he hecho y de qué manera lo hago y vosotros decidiréis si soy más interesante que los demás o no pero yo no conozco a los demás no sé quiénes son ni lo que hacen ni cómo lo hacen yo jamás sabré si ellos son mejores o peores que yo en esto concreto eso lo vais a decir vosotros yo no al final al final me eligieron para ese proyecto y recuerdo que cuando me eligieron la persona con la que hablé que era una chica la responsable del call center un call center de 400 personas me dijo queremos trabajar y más en el sector de seguros el concepto de la honestidad queremos encontrar modelos de venta que integren la honestidad me dijo nosotros tenemos una serie de valores ponemos en la web y fardamos de ellos pero la realidad es que nuestros vendedores no los utilizan no los emplean a la hora de vender tu manera de vendernos tu perfil utilizaste ese y otros valores pero sobre todo ese y nos gustó y nos gustaría que dentro de los coreografías que creemos contigo esté implícito esto porque os cuento esto uno de los retos que muchas empresas también van a empezar a cometer para hacer más atractiva su propuesta comercial va a ser integrar realmente nuestros valores en el estilo de venta repito muchas empresas se van a gloria de contar y transmitir qué valores tienen pero esos valores si no están integrados en la forma de vender de sus vendedores son pura retórica y además es mentira con lo cual hay que integrar los valores que uno tenga que la empresa tenga dentro de la forma de vender ese sería el reto 8 el reto 9 es muy rápido de contar porque en el reto 9 yo tengo poco que decir porque no sé cómo enfocarlo conozco el problema pero no sé las soluciones en los últimos años hace años muchas empresas el problema era que no tenían un CRM no tenían un programa informático de gestión para gestionar los clientes en los últimos años el problema creo que se veía más triste lo tienen pero lo utilizan mal y hablándolo con un colaborador con Paulino que él sí es experto en este tema él me dijo una vez después de estar visitando una empresa me dijo la mayoría de las empresas el CRM en realidad es una agenda carísima un CRM es una herramienta potentísima hay muy pocas empresas que lo manejen como debe ser como una herramienta de contraste de información y de gestión creo que al tener menos visitas y a partir de ahora y más visitas por mail por llamada y telefónicas algo que se va a hacer más evidente es mejorar el uso y la gestión de los CRM de cada empresa me queda un reto el reto 10 el reto 10 lo he comentado antes es un es un reto un poco extraño yo lo llamaría que es un bonus track ni siquiera sé si es pertinente que esté aquí es ese tipo de retos que no tengo muy claro de quién es la responsabilidad pero esto es como cuando alguien se cae en la calle vas andando y lo ves a lo mejor tú no eres responsable de esa persona pero si lo ves que se cae lo normal es que te acerques y le ayudes o un niño perdido en un centro comercial es ese tipo de retos y de desafíos que no está muy clara la responsabilidad yo lo comparto con vosotros porque yo sí que creo que en parte yo soy responsable esto es una captura de pantalla de un artículo pero hay cientos de ellos donde hablan de una paradoja muy curiosa el 40% de las ofertas de empleo del año pasado el 2019 en España fueron de tipo comercial es el trabajo como pone aquí más demandado con más salidas pero al mismo tiempo es el trabajo que nadie quiere ¿qué clase de pequeño soñaría con ser comercial? la realidad es que si alguno de nuestros hijos mis hijas tienen 11 y 10 años si alguna de ellas dijera que de mayor quiere ser vendedora lo normal es que nos extrañase porque es raro que alguien tenga vocación comercial la realidad es que la mayoría somos comerciales pero no pensábamos ser comerciales ni queríamos ser comerciales cuando éramos estudiantes esto hace que en muchos casos el trabajo comercial sea como no la salida elegida sino la salida obligatoria cuando la realidad supongo que muchos de los que me estáis escuchando sois vendedores igual que yo la realidad es que el trabajo comercial sí es cierto que hay trabajos comerciales que son horrorosos con unas condiciones horrorosas pero hay muchos trabajos comerciales que están muy bien el trabajo comercial tiene muchas ventajas sobre otros trabajos que lo hace un trabajo muy interesante muy atractivo pero no hemos logrado no hemos sabido cómo hacer que la gente joven vea ese atractivo en el noble oficio de vendedor quizás por eso incluso le hemos cambiado el nombre no nos atrevemos a decir vendedor y nos llamamos agentes o comerciales o consultores o delegados porque parece que esté demonizado creo que el reto 10 después del coronavirus también debería ser intentar no sé si repito nuestra responsabilidad o no cómo conseguir que sea más atractivo este trabajo sobre todo porque mucha gente le guste o no va a trabajar de esto y sería más interesante que trabajara porque quiere trabajar de esto y no porque no consigue trabajar de lo que ha estudiado y termina siendo el reto bueno estos son los 10 retos que quería compartir son las 5 y 51 minutos estamos en hora y si queréis ahora pasamos al turno de preguntas vale María José te escucho muchas gracias Eduardo ha sido realmente interesante y sobre todo muy práctico lo haces muy fácil y con esa forma que tienes de transmitir uniendo cada reto pues a una historia o a lo que es lo mismo una realidad pues la verdad que se hace se hace más práctico y más visible todo lo que has planteado en la ponencia vas a tratar las preguntas y respuestas que hemos ido recopilando a lo largo de estos minutos la primera de ellas sería ¿cómo puedo averiguar cuáles de estos retos se los puede afrontar mi compañía? es una buena pregunta a ver yo creo que aquí va a tener respuestas la primera yo creo que algunos deben ser evidentes ¿no? para 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 los responsables ¿no? y luego hay otros que no son tan evidentes creo que puede haber retos que uno piense que en su empresa no existen y en realidad sí que existan o retos que creas que son muy necesarios y que a lo mejor no sean tan necesarios porque no van a afectar tanto a los resultados sí que puedo decir que en las últimas semanas hablándolo con Juanqui en Fundesem hemos recibido la llamada de varios clientes que justamente nos han pedido esto nos han pedido y lo hemos empezado a hacer que les ayudemos a definir cuáles son los retos los desafíos que tiene que implementar esa empresa las empresas que nos han llamado para conseguir volver a iniciar el modelo comercial muchas empresas nos decían tenemos que volver a empezar a vender pero no sabemos muy bien por dónde empezar y a las empresas con las que hemos empezado a trabajar justamente lo que hemos hecho es eso es primero hacer una auditoría un análisis para ver cuáles de estos retos son necesarios y cuáles de estos retos nos otorgarían nos afectarían económicamente en el inicio de ventas esa sería un poco la respuesta ¿más preguntas María José? Sí bueno una reflexión otro de los asistentes nos comentan enhorabuena Eduardo muy interesante tu ponencia una reflexión por destacar uno de los retos el punto 8 entregar los valores propios en la empresa un saludo y a continuación una pregunta ¿cómo hacer una venta consultiva en una entrevista que sea más breve? vale en realidad está preguntando por dos de los puntos que he puesto lo primero primero habrá que ver cómo de breve a lo mejor hay que seleccionar mejor las preguntas que voy a hacer e ir más al grano o a lo mejor me toca olvidarme de la venta consultiva e ir a otro modelo yo soy un abanderado de la venta consultiva de los libros que he escrito alguno de ellos se basaba estrictamente en herramientas de venta consultiva pero nos guste o no a lo mejor la venta consultiva hay que dejarla ir en alguno de los casos es solo una forma de vender no es el santo grial a lo mejor hay que ir a otros modelos de venta diferentes a la venta consultiva porque en una entrevista telefónica a lo mejor de cinco minutos depende qué tipo de productos vendamos a lo mejor no podemos ir a un modelo consultivo y tendrá que indagar en otras formas de vender el problema el problema es que los que hemos utilizado mucho la venta consultiva podemos llegar a pensar que solo hay una manera de vender la venta consultiva y no es verdad es solo un modelo habrá que ir a otros hay otros muy bien continuando con la siguiente pregunta se plantea la transformación digital puede cambiar el perfil de los disculpa es que se ha borrado una pregunta puede cambiar el perfil de los clientes de los clientes puede cambiar el perfil de los equipos comerciales que encontramos obsoletos claro claro a ver esto es lo que yo contaba en el reto uno hay personas que son muy buenos en el cara a cara ahora va a tocar a lo mejor formarles en vender por videoconferencia o en vender a través del mail o a través del teléfono algunos van a adaptarse a lo mejor hay otros que no incluso el equipo comercial no todos nos podemos adaptar a la nueva exigencia la transformación digital va a obligar a una forma de vender distinta donde habrá comerciales que se sepan adaptar y a lo mejor hay otros tristemente que no van a saber hacerlo así que obviamente la respuesta es obviamente sí claro que va a afectar a la estructura del equipo de ventas LinkedIn LinkedIn es una red de contactos pero es difícil a veces interrelacionarla con los contactos activos de uno mismo para poder presentarnos sus productos o agendar reuniones ¿crees que cambiará que se puede hacer para interactuar más? vale yo no soy experto en LinkedIn pero sí que lo soy en lenguaje mis sensaciones no es tanto cómo utilizar el canal sino cómo hacer hay mucha gente que por LinkedIn a todos casi todos tenemos perfil en LinkedIn nos bombardean cada día con ofertas el problema no es ese bombardeo es cómo hacer que sea atractivo y diferencial ponía una transparencia antes donde alguien hablaba ¿no? de somos una empresa ¿qué tal? o hacemos esto o hacemos esto o otro las promesas comerciales cada vez funcionan menos y lo que va a tocar es estructurar esas promesas de una manera diferente ayer tuve un webinar en otro sitio en otra empresa y hablamos de cosas diferentes pero una de las cosas que hablamos fue justamente de eso ¿no? de que en las redes sociales el que gana no es el que más peso tiene a nivel es el que vende la historia mejor vendida y es el que sabe enfocar una historia de una manera más interesante eso es lo que va a ocurrir en las redes ya está ocurriendo pero va a ocurrir más en LinkedIn o en cualquier otra estupendo otro de los participantes dice grande Edu ¿algún tip para redactar un email atractivo en estos momentos para que te abran la puerta en estos tiempos donde la gente casi no tiene tiempo ni para leer los emails? vale a ver un tip que sirva para cualquier sector sería muy difícil de decir porque yo lo primero que haría es analizaría qué productos o servicios tengo evidentemente qué productos o servicios tiene la competencia analizaría qué tipo de mensajes están utilizando otros para publicitar lo que tengo e intentaría diferenciarme en eso no estamos en el momento de diferenciarnos en productos o servicios es muy difícil sino en el momento de diferenciarnos en cómo plantear ese producto o servicio sí que un tip le diría que uno de los errores es dar demasiada información a veces cuando das mucha información en un mail o en un el cliente ya puede elegir cuando yo diseño mailing o textos para redes sociales para algún cliente mi objetivo no es captar el interés del cliente el objetivo es que el cliente tenga dudas después de leer ese texto sobre qué hay detrás de eso porque la duda sí que le puede hacer que contacte o que entre en nuestra web a ver más información el objetivo de esos mails repito no es generar interés eso es muy antiguo y un poco rancio y tampoco es vender es generarle una duda legítima sobre lo que hacemos para que el cliente no le quede más remedio que entrar y ver de qué va eso perfecto otra de las participantes que se nos comenta Eduardo eres un gran comunicador ¿nos puedes decir cómo se podría aumentar el ratio de logro de citas? ¿cómo ser de los que sí se recibe? ok en realidad la respuesta tiene que ver con lo que he dicho antes si mi herramienta de concertación teleconcertación o mi concertación va a ser el teléfono o el mail tengo que ser diferencial en ese mail y en ese teléfono y para eso en mi manera de expresar lo que tengo y de analizar lo que tengo si bien es raro seamos honestos que tengas un producto realmente diferencial de que tiene la competencia porque la mayoría tenemos productos muy diferentes la forma de explicarlo sí tiene que ser diferente tiene que ser muy ágil muy rápida con pocas palabras y repito y que genere la suficiente curiosidad para que el cliente entre Juanqui Juan Carlos Requena me suele preguntar y él y mucha gente sobre algo que yo pongo en mi perfil que es coreógrafo comercial y hay gente que me pregunta ¿por qué pones eso? digo entre otras cosas porque la mayoría de la gente cuando lo lee no tiene ni puñetera idea qué es eso y entonces tiene que llamarme para preguntarme de qué va y ahí es cuando vienen a mí luego justamente es buscar algo que haga que el cliente sienta curiosidad y necesite saber más ¿vale? porque la curiosidad y la duda es la antesala del interés Muy claro Otro participante nos pregunta ¿cómo hacer una venta consultiva en una entrevista más breve? Vale es la misma pregunta que el de antes repito lo mismo que antes A depende de lo breve que sea si lo quiero seguir haciendo consultivo si yo tengo una serie de preguntas coge las preguntas que haces en el modelo consultivo ponlas por escrito y empiezo a eliminar empiezo a eliminar si tienes 20 preguntas tendrás que quedarte con 5 pero a lo mejor lo que toca no es eliminar preguntas lo que toca es cambiar y tirar a la papelera el modelo consultivo con esos clientes y buscar otro modelo diferente yo sé que a los que vendemos un tipo de servicio como el que yo vendo también parece difícil poder vender en el modelo sin modelo consultivo pero repito no es el santo grial lo normal es que dentro de 5 o 10 años ni nos acordemos de cómo era el modelo consultivo pues hay que empezar ya a coger y tirarlo a la basura no pasa nada muy bien otro participante nos comenta en mi empresa llevamos años intentando que el departamento técnico tenga ese carácter más comercial pero no hay manera ¿cómo podemos actuar? ¿qué podemos hacer? ok aquí suele haber dos problemas ¿no? que en las formaciones como la que vamos a hacer a partir de la semana que viene Fundesem tocamos dos temas el primer tema es el aspecto actitudinal de ese perfil yo recuerdo hace años cuando empezamos a trabajar con gasolineras en el ofrecimiento comercial o en algunos supermercados que también empezaron a integrar el ofrecimiento comercial al principio nos equivocamos porque dimos alguna serie de herramientas lingüísticas sobre el ofrecimiento y dimos que no funcionaban entonces fuimos para atrás y encontramos que el problema no era ayudarles a cómo ofrecer es que igual que le pasaba a la ginecóloga de mi mujer se sentían mal ofreciendo no querían ofrecer no lo veían como su trabajo yo no soy vendedor con lo cual lo primero que hay que hacer es cómo quitarles a a a los a los no comerciales esa sensación de que ofrecer es algo ilícito es algo feo es algo y después de quitarle esa sensación negativa es cuando hay que entrar en modelos de ofrecimiento aquí por mi experiencia sí que puedo decir que uno de los errores es intentar que los técnicos o el call center de customer service que intente vender como los comerciales es un error el modo de ofrecimiento comercial de los no comerciales tiene que ser diferente es un lenguaje distinto y la aproximación tiene que ser diferente otro de los errores que algunos hemos caído y nos hemos dado golpes muchas veces es por intentar alinear el modelo comercial de los no comerciales con una argumentación del departamento comercial y eso es un error tienen que tener su propio modelo lingüístico diferente del modelo comercial Gracias Eduardo De nada Otra pregunta Los síntomas de declive de la venta relacional ya eran evidentes hace unos años en mi compañía Sí ¿Estás seguro que también la venta consultiva se va a ver afectada? ¿Cómo venderemos entonces? Vale Bueno, veo que muchas preguntas van sobre lo mismo Es la misma pregunta que antes han formulado otras dos personas Yo no estoy seguro de que ese declive ahora mismo Hay un tópico a mí no me gusta mucho decir frases tópicas pero hay una que dice mucha gente en los últimos meses de años que es la de que estamos en un momento líquido en el que lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de llegar Pues es muy probable que lo viejo que es la venta relacional y que parece que empieza a ser también la venta consultiva no acabará de irse no se irá de la noche a la mañana se irá poco a poco pero evidentemente las personas que cuentan eso es porque todavía no tienen una alternativa Claro, si no tienes una alternativa a la venta consultiva te cuesta mucho eliminar la venta consultiva Yo no estoy seguro de que de que este declive sea igual de rápido que el de la venta relacional pero si sumas uno y uno da dos si seguramente la duración de las reuniones va a ser más corta y vamos a tener menos reuniones es muy difícil en algunas reuniones tan cortas poder realizar las suficientes preguntas para hacer un traje a la medida al cliente es muy difícil ¿Alguna pregunta más? Sí, hay un par de ellas más Bueno, una reflexión acababa en una pregunta Ponencia de gran nivel Eduardo has conseguido que nos hagamos muchas reflexiones y esto os agradece mucho coincido contigo en todos tus retos y especialmente siempre me ha llamado la atención el reto 10 atractivo del oficio del vendedor Personalmente además de la visión personal que cada comercial tenga de sí mismo también es importante la visión del comercial que con frecuencia tiene el mercado En tiempos de incertidumbre extrema como los actuales ¿Dónde piensas que los comerciales deberíamos poner nuestro foco para desarrollar skills o habilidades interpersonales que consigan mejorar la perspectiva del mercado hacia nosotros? Gracias y enhorabuena Muy bien Voy a responder con algo feo de mi perfil Yo soy sociólogo y cuando yo estudiaba sociología mi padre es sociólogo también digamos que yo sabía qué quería estudiar y a qué me apuntaba pero cuando me apunté a la carrera descubrí que en mi clase 300 personas mucha gente la gran mayoría de las personas venían rebotadas de otras carreras era gente que quería estudiar otra cosa mucho psicología mucho periodismo las notas no les daba y entonces se apuntaban a sociología que era una carrera fácil en aquella época ahora no lo sé y fama de ser fácil con con una nota de entrada de corte muy baja y donde mucha gente entraba cuando empecé a buscar empleo en el último año de carrera recuerdo una conversación con un empresario que me dijo ¿cómo voy a contratar a un sociólogo si vosotros mismos decís que no tenéis ni idea de qué es la sociología de para qué servís o de qué es lo que hacéis? me dijo vosotros tenéis muy mala imagen pero la tenéis porque la habéis creado vosotros vosotros mismos sois los que cuando empezáis a trabajar denostáis una carrera una carrera que todo esto a mí me encantó y que me gustó mucho ¿por qué cuento esto? los vendedores tenemos mala imagen cualquier vendedor lo sabe a lo mejor con tus amigos o con tu familia no pero en todas las listas y encuestas que se hacen de profesiones antipáticas ahí estamos los vendedores seguramente los políticos estarán por delante de nosotros y no sé si alguna más pero estaremos entre las 4 o 5 profesiones más antipáticas yo lo que le diría a este alumno es conectado con el reto 10 yo me lo tomo como un reto si entiendo por qué los vendedores tenemos mala fama sé lo que tengo que hacer para intentar en concreto de forma individual yo no tener esa mala fama como intentar romperle el estereotipo a muchos clientes que tienen de un vendedor cuando yo voy a un cumpleaños infantil de alguna de las amigas de mis hijas y empezamos a hablar con algunos padres que todavía no conozco cuando me preguntan cuál es mi trabajo y digo soy vendedor la reacción más habitual con esto no hay que hablar que seguro nos engañe y nos vende la moto claro eso es lo que piensa mucho no vendedor de un vendedor a mí no me parece ni bien ni mal lo que hay que hacer es utilizar aspectos lingüísticos que entronquen por ejemplo con valores como la honestidad para desarmar a la gente que piensa que nosotros engañamos o que desconfían de nosotros es una de las realidades por eso el reto 9 y el 10 van un poco asociadas a esas cosas a vender con una serie de valores y a intentar que el oficio de vendedor no sea visto como es y yo creo que ahí cada uno tiene una responsabilidad en su forma de vender cada vez que tiene un cliente delante gracias Eduardo pues ya una última pregunta sí comentan ¿crees que habrá algún tipo distinto de mercado después de la pandemia? ¿la gente perderá el miedo poco a poco a gastar como antes volverá a invertir en el sector de la construcción o tardarán un poco comprando solo lo necesario ¿las empresas que venden online son las que realmente van a triunfar? Vale a ver lo primero el miedo a gastar yo lo he dicho en el inicio yo no soy Nostradamus no tengo ni idea de cuánto va a durar ¿no? si cogemos otras crisis anteriores son distintas a esta entonces a lo mejor no nos vale la ecuación lo que es evidente es que el miedo pasa ahora ¿cuánto tiempo va a durar? casi todo el mundo dice que muchas de estas medidas de separación han llegado para quedarse es como si cuando empezaron a cobrarnos por las bolsas en los supermercados alguien preguntará ¿crees que vamos a volver a ir a comprar sin llevar las bolsas de casa y nos van a regalar las bolsas en los supermercados? no, no creo porque esa realidad ya viene para quedarse con lo cual el miedo a gastar va a estar ahora ¿qué significa? que nosotros parte de nuestro trabajo como vendedor va a ser cómo minimizar el miedo a gastar de los clientes ¿cómo hacer? es muy sencillo cuando un cliente quiere comprar tiene frenos y aceleradores ahora va a tener un freno más fuerte que nunca que es el miedo a gastar yo tendré que tener aceleradores que compensen eso es como cuando alguien quiere dejar de fumar porque hay gente que lo logra y hay gente que no hay una serie de aceleradores quiero dejar de fumar y el por qué la salud o el dinero o el bienestar y hay una serie de frenos como me tomo un whisky sin el cigarrillo o el mono o a ver si voy a adelgazar cuando se consigue es porque los aceleradores tienen más peso que los frenos es así de sencillo nuestro trabajo como vendedores entender esos frenos y ser mejores en los aceleradores eso es lo que nos va a tocar hacer siempre lo hemos hecho así lo de si va las empresas online van a triunfar más no lo creo voy a intentar no decir el nombre porque queda un poco mal hace unos meses entrevistaban a un actor que decía que separaba entre los internautas y los no internautas evidentemente este actor era una persona ya de cierta edad porque esa separación no existe hay personas y la mayoría entramos en internet otros no entran la mayoría compramos algunas cosas en internet otros no las compramos en internet no es una cuestión de si un canal va a ganar a otro que a corto plazo las ventas online van a ser mayores evidentemente pero van a seguir van a seguir existiendo una serie de productos y servicios que por su tipología requieren cierto asesoramiento y el cliente va a necesitar solo que ese asesoramiento como hemos comentado al inicio en lugar de ser presencial pues seguramente será telefónico o por videoconferencia es como este webinar ¿no? formadores fantásticos antes del coronavirus pero que son muy buenos en un aula pero que delante de una cámara online sin tener a la gente delante a lo mejor no se saben adaptar o no se les da bien es un nuevo canal y toca adaptarse a ese procedimiento pero triunfarán más los formadores que sean buenos en el canal no basta con ser buenos en el canal tendrán que transmitir algo interesante para que la gente los compre pues lo mismo a nivel de ventas yo creo que es más obsesionarse con esos 10 retos y no tanto con el si tengo que estar en internet internet es un canal más ayer comentaba que es una metáfora que utilizo mucho imaginaros que ahora empieza a llover y llueven billetes de 500 euros supongo que todos cortaríamos yo mismo dejaría de hablar y saldría a la calle a coger billetes e independientemente de que fuéramos zurdos diestros con qué mano cogeríamos con las dos y si puede ser con la boca y con las rodillas porque utilizaríamos todos los canales que tengamos a nuestra disposición va a haber un canal de entrada sigue habiendo un canal de entrada que es la venta online habrá otro canal que es la venta directa y habrá un canal que será venta a través de teléfono a través del mail a través de visitas los que nos sigan dejando hacer visitas otros querrán videoconferencias algunos no querrán videoconferencias y solo querrán un teléfono y tendremos que adaptarnos a esos canales ya está no es tan complicado pues sí ya lo veremos muchas gracias Eduardo verdaderamente los grandes profesionales destacan por hacer que parezca sencillo lo que no lo es gracias por haber estado con nosotros esta tarde y a vosotros todos los que habéis asistido al webinar pues gracias por vuestra asistencia os enviaremos a través del email el webinar una encuesta de satisfacción y sobre todo una encuesta para que nos hagáis llegar pues todos aquellos temas que sean de vuestro interés y así podamos incluirlo dentro de nuestra futura programación gracias a todos y espero que volvamos a coincidir en futuros eventos feliz navidad gracias adiós un saludo un saludo un saludo un saludo